En lo elevado de la sierra, los pobladores de Francisco y Madero nos trasladan al viejo mineral. Los socavones de las muchas minas son testigos de nuestra aventura. Y al final, una muestra gastronómica nos espera. Letórica en sabores y aromas exquisitos. De la gente serrana, se dice que es apacible y hospitalaria. Nada más cierto. Ello mucho se debe a la cosmogonía indígena que aún conserva. Entre los zapotecos, el respeto, la ayuda mutua y el trabajo son una forma de vida. Por esta razón, el cuidado a la naturaleza, lo mismo que el apego a la comunidad, los distingue. Desde luego que cautivadores son todos. ¿Y cómo no serlo, si a tan singular naturaleza, se allega el talento y el arte serrano? La Trinidad. Son poblados que siguen la ruta del turismo ecológico. Virtudes que comparten gustosos con quienes los visitan. Completan este recorrido, tres comunidades enclavadas en la Sierra Norte. Distantes a menos de una hora de Ixtlán, cabecera del distrito. Continuando por la misma vía a Tuxtepec. Santa María Jaltianguis. Aquí, los quesos son parte de la dieta serrana. Los miradores naturales, un viejo camino real, cascadas y cerros sagrados, harán que el viaje sea por siempre memorable. San Juan Evangelista Anarco. Su medicina tradicional, que también remedia el alma. En esta ladera de la sierra, huele a panadería rústica. Cuando uno se despide, quedan las armonías de las bandas de viento que nos acompañan en el viaje. San Juanatepec. Son lugares históricos, vernáculos, típicos y auténticos. En verdad que la explotación forestal y la agricultura siguen siendo la principal actividad de los pobladores de la sierra. Sin embargo, ellos han encontrado que sus bosques tienen más posibilidades. El campismo. El rapelo escalada. Los senderos para la observación de fauna y flora endémica. La piscicultura. Y la hospedería. El turismo alternativo tiene en la sierra su mejor expresión. La diversidad biológica y su riqueza cultural hacen que esta ruta sea atractiva para la gente que busca la aventura de los sitios encumbrados o los caminos extenuantes. De igual manera para quien anhele la placidez de una cabaña o la serenidad de una noche estrellada. La diversidad biológica noные. ¡Gracias!